Breves del espectáculo. Belinda se convierte en Catrina e impacta con su transformación. Hola, les comento que la cantante y actriz Belinda acudió a Saltillo a celebrar el cumpleaños de su mamá junto a su familia, donde visitaron varias atracciones de la región como las que conforman la ruta Vinos y Dinos. Pero eso no fue todo, ya que Belinda no solo fue a divertirse y celebrar, sino también a trabajar. La estrella del pop se reunió con el productor Osvaldo Godina, quien compartió una fotografía junto a Belinda en su cuenta oficial de Instagram. En dicha fotografía, Belinda se ve muy diferente, con un look impactante que resaltó su belleza. La joven lució la cabellera obscura y muy lacia, pues recientemente había mostrado su nuevo look como pelirroja, con la cabellera de un tono rojizo obscuro. Recordemos que ella publicó, Soy pelirroja por una noche, en una de sus fotografías que anteriormente había compartido en su cuenta de Instagram. En la foto que compartió el productor Osvaldo Godina, Belinda luce su cabello aún más obscuro, pues se alcanza a notar que la imagen fue captada de noche. En la foto, Belinda posó con un gran sombrero decorado con pinturas de alcatraces, y además se alcanza a observar la parte de arriba de una prenda strapless en color negro, dejando ver sus brazos y escote con brillos. Lo que más impactó a los fans fue el maquillaje que Belinda usó para dicha fotografía, donde se convirtió en una catrina. Con la nariz pintada de negro, sombras obscuras en los párpados y joyas decorando su frente. Belinda se convirtió en una hermosa catrina. Este es uno de los maquillajes típicos del Día de Muertos, una de las tradiciones más bonitas y festejadas en México, con lo cual Belinda demostró el orgullo y amor que siente por este país. El productor publicó, Anoche tuve el honor de dirigir un video musical de Arroba Belinda Pop, reveló Osvaldo Godina, originario de Saltillo Coahuila. Gracias a todo el equipo que lo hizo posible, gracias totales. Hashtag Saltillo, hashtag México, añadió Osvaldo Godina, quien posó junto a Belinda usando su cubrebocas. La fotografía y la noticia del nuevo video musical de Belinda causó sensación entre sus seguidores, quienes expresaron su emoción por conocer muy pronto el video que grabó la intérprete de Amor a primera vista. Algunos comentarios en redes sociales mencionan, ¡Qué genial! Nuevo video de Belinda, ya muero de ganas de ver su trabajo. Seguramente queda increíble, con el talentazo que tienen se comen al mundo. ¡Son los mejores! ¡Morimos por el video! Y bien, ¿qué te parece esta noticia sobre el próximo video musical que Belinda estrenará? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. ¡Seguro te divertirás! Mandamos cariñosos saludos a Michalski, Speedy Kondratiev, Lauzán, Hermes Vargas Rodríguez, Andrés G. Conrey. Soy Marco Antonio Velázquez. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!